Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X en el canal y en este vídeo vamos a comentar una cosa que nunca antes había comentado en vídeo como es el streamer mod de la privacidad de los jugadores que llega en Vector Glare ya terminada que teníamos antes, pero de una manera más capada, de una manera más, pues como digo, poco trabajada y para esta segunda temporada de este año 7 llega ya por fin de manera oficial ya terminada pero antes de comentar todo esto quería deciros de que estoy haciendo un sorteo hasta este mismo día 21 de este mismo Battle Pass de esta nueva temporada Vector Glare lo único que tenéis que hacer es ir al enlace que tenéis abajo en la descripción a hacer nada, 3, 4 requisitos seguirme en mis redes sociales y como digo estaréis participando dentro de este sorteo, de este Battle Pass de esta temporada Vector Glare como digo, da igual de qué plataforma seas, da igual de qué lugar seas, te podrá tocar igual, ¿vale? así que no hay problema, lo dejo por ahí, como digo hasta el día 21 tenéis para participar ya para comentar todo esto en el apartado de opciones, nos vamos a la zona de privacidad y aquí tendríamos lo que es el modo streamer, tenemos desde mostrar apodo, podemos ponernos el apodo que nosotros queramos esto es una cosa que a mí no me gusta la verdad porque es que te puedes poner realmente el nombre que tú quieras quiero decir, esto es algo que se puede utilizar para bien y para mal y yo creo que mucha gente lo va a utilizar para mal, sobre todo para la gente que ya es conocida dentro de lo que es el mundillo de Rainbow Six, ¿no? yo por ejemplo me quiero poner el nombre de Pengu, ¿vale? el nombre de Pengu tal cual y lo puedo hacer, me puedo poner cualquier nombre yo tenía el de gemail.com porque se lo vi a un chaval, me hizo gracia y me lo he puesto, ¿vale? pero me puedo poner el nombre de Pengu y como digo aparezco como Pengu dentro del juego yo me meto ahora mismo a una partida, me quito el avatar me pongo Pengu y todo el mundo, pues eso, me ve como Pengu, ¿no? aunque habrá ya muchos pero es algo que no me gusta, es algo que no me gusta y quiero que también abajo en los comentarios me digáis oye Pablo, pues mira, comparándolo con otros shooters yo he jugado al Valorant, por ejemplo y creo que este streamer mode o esta privacidad para los jugadores de Rainbow Six la veo un poco escasa de contenido la veo un poco escasa de trabajo tipo, le falta trabajo, le falta esto, le falta lo otro creo que me lo comentáis creo que me lo comentéis porque es algo bastante, bastante curioso y como digo, pues la comparamos con otros shooters que estén ahora mismo en activo porque la gran mayoría lo suelen tener luego tenemos también lo de mostrar tú, ¿vale? en este caso a diferentes jugadores, ¿vale? cuando estén viendo tu pantalla ocultar avatar, también la opción de ocultar avatar que está bastante, bastante guay ahí lo estaréis viendo arriba a la derecha cambiar el nombre de otras personas esto también lo podemos hacer tenemos en este caso de cambiar el nombre a todo el mundo salir como Delta, Alpha, Yankee, Echo ese tipo de nombres Ivana también ha llegado a ver en este caso cambiar a todo el mundo menos a la gente de tu escuadra con la gente que estés jugando y también en este caso solo oponentes ¿vale? solo para oponentes luego también tenemos el retraso el matchmaking que esto también lo teníamos en estas anteriores temporadas como Demon Bale que podemos meter de 0 a 30 segundos de 30 a 90 segundos y de 90 a 180 segundos esto es para buscar partida ¿vale? y en este caso también podemos meter lo de ocultar región y latencia para que no te puedan trackear y ese tipo de cosas así que la verdad que está bastante, bastante guay yo sé que es cierto que lo veo completo pero tampoco he jugado a muchos shooters como tal no me he fijado mucho y sinceramente quiero saber pues eso nuestra opinión para la gente que haya jugado más shooters pues que me diga si este modo streamer está completo o no pero bueno igualmente vamos a comprobarlo vamos a jugar una partida ahora mismo salimos así como digo esto de YouTube lo podemos quitar si queréis para que en este caso nos salga nuestro nombre aquí lo tendríamos lo de gmail.com bueno es verdad tengo pengu tú me voy a quitar lo de pengu me parece que imbécil tú dame un segundo me voy a quitar lo de pengu y me pongo mi nombre dame un segundo mostrá es que lo de pengu la verdad ya me jodería va a haber mucha gente que lo va a hacer pero obviamente yo no ya me jodería vamos a poner esto por aquí ponemos gmail.com como digo podéis poner cualquier nombre menos insultos y ese tipo de cosas arroba no deja ni nada pero bueno eso ya lo comprobáis vosotros mismos y vamos a jugar un outranked para que veáis como se ve dentro de partida vale así que nada vamos a darle caña vale gente me meten una partida rápida porque la verdad he jugado un outranked sinceramente nos ha metido un 4-0 y digo tío es que es estúpido lo que estoy haciendo para enseñar un streamer mode para que me voy a meter un outranked que encima va a durar más de 15 minutos y literalmente pues esto se enseña en 5 segundos como bien estáis viendo aquí como bien habéis visto antes en las opciones hemos puesto me voy a poner un personaje random vale me voy a poner este en las opciones hemos puesto que solamente me saliese el nombre de en este caso los los del otro equipo vale cambié el nombre de otra persona todo el mundo bueno lo tengo para todo el mundo mentira lo que he dicho del otro equipo es mentira pues bueno es para todo el mundo vale literalmente para todo el mundo bueno pues aquí tenemos en mi equipo bueno yo que soy gmail.com 202 que esos son los asteriscos que te pone el juego ya de por sí y en este caso tengo en mi equipo a golf tengo en mi equipo a uniforme tengo en mi equipo a quebeca sierra y en el otro equipo tengo a romeo azul blue noviembre mike y washington bueno pues esto lo hemos puesto nosotros aquí esto lo hemos puesto nosotros aquí y lo del mostrar apodo también lo hemos puesto nosotros al principio del vídeo estos cambios como bien estáis viendo no se pueden modificar en medio de una partida y como lo hayas dejado es como se van a quedar vale entonces la verdad que está bastante bastante guay a ver es un extremo de muy sencillito por eso os he preguntado antes y os he dicho que abajo en los comentarios me dejéis si los de los demás juegos los de los demás shooters son parecidos a este o son mejores porque al final yo sinceramente no me fijo mucho en esas cosas la verdad como no soy creador de contenido y aparte pues no soy creador de contenido de su juego me refiero no es algo que me fije porque lógicamente esto es principalmente para los streamers para la gente que es creador de contenido que por supuesto si quieres mantener en este caso tu privacidad o quieres tener tu nombre oculto tu avatar o lo que sea lo puedes hacer perfectamente como es mi caso vale como es mi caso y como será de alguno de los del otro equipo o de los de mi equipo o de lo que sea que en este caso pues bueno no se lo han ocultado pero bueno lo puedes hacer igual vale y esto pues bueno realmente se utiliza más para los creadores de contenido pero también lo puedes hacer como jugador normal yo que sé no te sale la polla a enseñar el avatar el avatar pues bueno lo puedes ocultar perfectamente a ver si carga este señor la verdad que uniforme pues bueno no se si tiene un ordenador de 2 euros o tiene un ordenador de no se que lo ha cogido de la basura se lo ha puesto en la mesa y ha dicho vale este es mi ordenador y voy a empezar a jugar para el R6 entonces es lo que os digo la verdad que está bastante bastante bien es sencillo por fin por lo menos lo tenemos terminado antes solamente teníamos dos opciones ahora tenemos más vale ahora está mejor vale está mejor que antes lógicamente yo creo que está bien es sencillito y ya está la verdad oye ¿puedes empezar? o que bueno voy a hacer un corte y empezamos ya porque es que la verdad esperar a este señor yo creo que va a ser no sé vale pues vamos a ver de caña gente vamos a ver que tal y realmente ese es el sistema mermode tampoco hay mucho más que enseñar tampoco hay mucho más que decir y ya está la verdad puedes configurar lo que os he enseñado antes y ya está tampoco hay mucho más así que nada vamos a jugar una partida para que el vídeo tampoco se quede muy cortito y vamos a ver que pasa la verdad menos mal gente ya tengo aire acondicionado tío menos mal la madre que me parió he grabado dos vídeos sin aire acondicionado tío la verdad he estado prácticamente un día entero sin aire y sinceramente me moría tío precisamente el día más caluroso de todo el mundo tío quiero decir está en completa barbaridad ¿sabéis? por ejemplo vale voy a estar aguantando tipo no sé si aquí exactamente creo que no sé vale no se ha llevado una melusi es que ahí van a tener mucha mierda ¿sabéis? ¿lo tengo en la caja? vale ok vale que vale que voy a ir a por aquí a ver si me las puedo llevar vale vale estoy en mi derecha estoy en baño bien ha localizado una bomba cámara desplegada vale muerta ok vale ok vamos a plantearla no tengo que fuchar ¿Malo? Solo queda un aliado Otra derecha, tío ¡No! Me pensaba que estaba arriba en las escaleras No sé, tío Ah, estaba arriba, efectivamente Es que me ha parecido verdad arriba Por eso he fliqueado arriba, ¿sabéis? Bueno, qué mala suerte, tío Mala suerte, la verdad Bueno, mala suerte no, al final Tampoco me puedo hacer a todos, tío Es lo que hay Entonces, básicamente es eso, tío Lo único que no me ha gustado ha sido lo de los nombres, por ejemplo ¿Sabéis? Es algo que no me ha parecido bien, ¿sabéis? Pero bueno, yo qué sé A ver, supongo que eso lo cambiará, ¿no? Porque es que, la verdad, lo veo que está súper, súper mal eso, tío ¿Por qué todo el mundo se puede poner cualquier nombre? ¿Sabes? No tiene mucho sentido Pero bueno, no tengo ni idea ¿Se lo cambiarán? Ojalá que sí Dejarme vuestro punto de vista sobre eso abajo en los comentarios también Pero yo creo que eso es un error, la verdad Que yo me pueda poner el nombre de Peulo, por ejemplo O de Pengu, o de Canadian O de un jugador así O una persona referente en el mundo de Rainbow Six Es muy negativo Puede ser muy malo Puede ser, de verdad, bastante, bastante malo Sobre todo para la persona que se lo vas a hacer, ¿no? Porque puedes hacer cualquier cosa sobre esa persona Desde ser racista, desde joder partidas Desde... de todo, puedes hacer de todo Y, lógicamente, la gente a la que van a ir a criticar Van a ser, pues, lógicamente, al creador de contenido A la persona que es conocida, ¿no? Porque te estás llamando como él, ya me jodería Entonces, claro, no sé La verdad, es... Es un poco mierda, tío La gente lo va a hacer Lo vais a ver muchísimo Y lo vais a ver que los propios jugadores Los propios jugadores de contenido más famosos de 26 Se van a quejar de aquí a una semana Así que sí, es una gran mierda, la verdad Son cosas que no entiendo el por qué Se sacan así Pero, bueno, espero que... Ya solo con una queja de uno grande Como puede ser Pengu, como puede ser Bikini o lo que sea Que van a ser, pues, vamos Los afectados, seguro Lógicamente, con más otros Pero, vamos Estoy seguro que les va a pasar algo Con eso, vaya, 100%, ¿no? Porque hay mucho imbécil suelto Hay mucho subnormal, la verdad Y, bueno, que quieren joder, quieren joder Y ya está No hay más, ¿sabéis? Entonces, es una liada Pero, bueno, vamos a dronear esto Vamos a ver cómo está Y nos metemos en una, ¿eh? Y nos metemos en una, tío Me jodería poner aquí una esta Ah, vale, la he puesto en la esta Ok Va a tirar, ahí está Le fallé lo imposible Literalmente, le fallé Todo lo imposible Se lo falla Fíjate, me lo llevaba rápido A lo mejor me giraba, tío Por si había alguien por aquí Por esta zona Que parece ser había una persona en niños Me giraba y podía hacer algo, ¿sabes? Bueno, pues esta partida También la vamos a perder Simplemente, pues, era para comentar Un poco esto del streamer mode Para que lo veáis también Y podéis ver cómo es, ¿no? Cómo ha salido ya de manera oficial Este es ya el modo streamer El modo, bueno, el modo streamer La privacidad para los jugadores en Remus 6 Ya terminado Y, bueno, como digo Puntos de vista Abajo en los comentarios Vamos a ir directamente con la otra ronda A ver qué pasa Y nada, vamos a ver qué pasa Vamos allá, amigos Vamos a reforzar lo primero que pillemos Y nos vamos por fuera, la verdad Fíjate, he jugado tres partidas hoy, tío Quería grabar mucho más Estoy grabando el día En este caso siguiente de la temporada Es decir, cuando salió el día 14 Bueno, estoy grabando todo esto el día 15 Y me hubiese gustado grabar muchísimo más Pero como he estado prácticamente Todo el día sin aire Bueno, prácticamente todo el día Literal No he grabado lo que me Lo que me hubiese gustado Y por eso Pues lógicamente Estáis teniendo este vídeo como tal, ¿no? Pero bueno Es lo que te digo Y aparte, las partidas Las pocas partidas que he jugado Y han sido partidas En las que he perdido Literalmente todo Así que, bueno Veremos a ver Qué mala suerte, tío Espero que mañana Cuando me ponga a grabar desde temprano Espero tener por lo menos Un poco más de suerte Y poder hacer algo Algo más que hoy, la verdad Porque es que Vaya día, tío Pero bueno Vamos a ver qué pasa Diría que ha abierto esto Bastante tarde ya Lo están puseando por atrás Lo están puseando por aquí, yo creo Vale Ah, pues no Lo están puseando por aquí Están puseando por Por la zona de drogas Y todo eso Ojo Ojo León y todo Sí, están entrando por baños Y todo eso Bueno Ok Wow Justo cuando he quitado la mira Me ha puseado por baños Este señor Increíble Digo, ya verás como El tío me ha entrado por Me ha entrado por Por baño Porque estaba escuchando disparos Pero he visto Bueno, he visto, no Estaba escuchando De que literalmente Se están pegando todos Y yo, yo que sé ¿Sabes? Pero bueno Ok A ver si ahora Remontamos esto Es que esto es increíble La verdad No tiene ningún tipo de sentido Las partidas Ojo Pero ahí veo uno ¿O no tú? ¿Le he pegado? No Ah, era una puta planta Creo tú Va Sí, era una puta planta Ah, no O no Sí, es una puta planta Gente Eh, ojo Vale ¿Me ha visto mi colega? ¿Vas a guardar el puto gron? Es que ya me jodería Como he estado jugando Esta piñata Increíble Bueno, están fuera de café Perfecto Buena Vaya hostia Me gusta Este señor ahora Es Jesucristo Vale Vaya va Ok Vale Vamos a agotar A ver si me piquea el vago Marta Ok ¿Lo matas? Ok ¡Ah, me ciega! Wow Vale Lo tengo por las escaleras atrás Diría No lo sé No sé dónde está el pavo, tío ¿Dónde estará, loco? Bueno, pues nada Gente Eh, ¿qué os aparecen Los modos de streamer, chavales? Ahí está O abajo ¿Dónde está el tío? ¿Cuál? Oh Aguanta, bro Que literalmente La madre que me parió Hostia puto Me pensaba que lo había matado ¿Sabes? Pero increíble Esta partida está siendo Lo más surrealista Que he visto en mi vida Bueno Pasamos con la última Vamos allá Estar abajo en trono Y está El Lorich Arriba AFK Me encanta Es increíble Es que es surrealista, tío Bueno, tenemos goles 6 Estoy con 6 Podemos entrar aquí rápido ¿Habrá alguien, tío? Bueno, es que ya que estamos Intentamos ganar esto, ¿no? Como Ah, bueno Han puesto castle El tito Wow Bueno, increíble ¿Qué abro mejor? ¿Esto o esto? Vale Me gusta Me gusta tu iniciativa Me gusta tu iniciativa, bro Vale Ok Vale Vamos a botar aquí ¡Ah! ¡Pero! Pero ¿Pero? ¿Pero ¿Dónde está el pavo? Bueno, increíble La verdad ¿Pero dónde está el pavo De la escopeta, bro? ¿Pero la as? ¿Dónde se ha metido? ¿Pero ese pavo ¿Dónde está? ¿Pero desde dónde Me ha disparado este señor? No entiendo, ¿eh? Te lo juro que es Bueno La verdad Increíble Es surrealista Este día Lo cerramos Y día siguiente, por favor Es que de verdad No tiene ningún tipo de sentido Os lo digo, ¿eh? Increíble Fantástico Buena Vamos Ojo que la gana igual Vamos ¿Pero es todo esto? ¿La tienen? No me lo puedo creer Que esto todavía vas a ganar Todo Hostia puta ¡Ay, Dios! La madre que me parió Y este señor Se va a tirar En un minuto y 33 segundos El minuto y 33 segundos Se lo va a tirar arriba, tío Es que la madre que lo trajo Ya verá Míralo Hostia puta Hostia puta, tío Vaya tela Vaya tela, amigos Joder, bache Qué partidas De verdad Qué día Increíble Fantástico Y ahora que todavía La acabaremos Perdiendo La vamos a perder Tranquilos La vamos a perder De verdad La vamos a perder No, porque Neveo ese coño No está Está la otra bomba Lo estás escuchando Está ahí Está literalmente ahí Yo creo que voy a estar En la esquina ¿Sabes? Tipo A la izquierda Del todo aguantándole Ah, pues no No, no está Ahí, no Entonces el pago ¿Dónde está, coño? ¿Dónde está el pago, coño? Tío De verdad Qué putos ratos de mierda, tío La gente Cómo juega tan mal, tío La gente Cómo es tan hija De la grandísima, tío De verdad Se aburre muchísimo la peña Es increíble, tío Es increíble Es que una puta rápida Que juegues así, bro De verdad ¿Quién juega así Una puta rápida? No tiene ningún tipo de sentido, bro Qué cojones Guau De verdad Este juego cada vez Se va más a la mierda, eh Por los propios jugadores Míralo Qué putísima locura de partida Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, si os agradecemos Se agradece Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Comentarme qué os ha parecido El streamer mode Bastante bien Normalito O escaso de contenido Gente O escaso de trabajo No se diría Nos vemos Un placer Chao, chao Adiós 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 Adiós